Buenos días, hola aquí, bueno ayer no pudo terminar de grabar, hoy estamos 22 de noviembre y Miquela, saluda Miquela Miquela está así porque se ha pintado la boca, también igual que mamá, ella es una pericotuda bueno Miquela no ha ido al colegio porque anoche ha estado con fiebre y bueno su papá me dijo que mejor no vaya al colegio, ¿no? que mejor se quede en casa, mire mi cabello todo maltratado bueno, entonces ahorita como yo tengo cosas que hacer tengo que ir al, no sé cómo se dice, ¿cómo se dice? al mercado para comprar más cosas para cocinar no, aparte del mercado primero tengo que ir al correo porque mi hermano en Japón me envió un documento y yo tengo que enviárselo de vuelta así que voy a ir a buscarlo ahora esto, ¿cómo se llama? sí, voy a ir a buscar, pero antes de eso voy a ir a dejar unas cabas que ahorita les voy a mostrar a ver, coge aquí Miquela, ando hablando con los amigos gracias Miquela sepe que mi mamá se va, sepe que mi mamá se va mi mamá se hace un cerero porque sacaron una cosa mira vos hola su mamá hola su amigos bueno amigos, perdón, perdón, este les voy a enseñar la java, esta es la java que tengo que entregar así son, acá, acá me dieron la java, lo que pasa es que estoy vendiendo arándanos y hay una señora que me da pues los arándanos y me presta las jábanas, las javas, las javas y tengo que devolverle las javas, así que nada, voy a ir a devolvérselas porque hoy día me va a entregar 5 kilos más de arándanos para poder venderlos y ya está, Miquela ya tomó su leche, ¿ya tomaste leche Momo? no ¿no tomaste leche? no ¿y qué has tomado entonces en el biberón? leche ah, ya viste que ya tomaste leche y yo voy a tomar yogur porque ya, porque estamos oscurados, ya de regreso me como algo ya les muestro, hoy día voy a cocinar, no sé que voy a cocinar todavía todavía bueno bueno amigos, este, nada, ya eso, voy a ir a avanzar con mis cosas y si puedo les grabo el camino, ya bueno llegamos a casa y hacemos mucha tabla mi, mi prima bueno amigos, este, fui a dejar la java donde les dije a una casa pero me mandaron a un mercado entonces fui y se los dejé al mercado sí este, Momo déjame ver un momento, ya, este, ¿cómo se llama? y de ahí fuimos al correo, a hacer post, que se llama aquí en Guaral, en Lima también creo que es, ¿no? a recoger el documento, pero todavía no nos ha llegado, así que es, no, perdón, estaba cerrado yo no me había fijado, yo no me había fijado porque como ahora han cambiado de local y se han ido para otro local parece que no tienen así mucho clientela, no sé esto, esto se han, ¿cómo se llama? la, 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 la cata no sé cómo es solo dice que abre, perdón, solo dice que abre lunes, miércoles y viernes, ya que si hoy día estamos jueves, no está abierto y bueno porque el otro día ya está feliz, ya mi mamá me pone un terreno, dijo me está feliz, me lleva la cama, me gusta su bala, un ratito, para hacer la tarea ya, este, bueno amigos, mire, yo le, me gustaría poder grabarle más sobre la calle, ¿no? de afuera pero no lo hago, ¿por qué? porque este, Momo coge, deja ahí de Jaime, este, ¿cómo se llama? aquí en Guaral y bueno, en muchas partes del Perú no puedo salir con el, bueno, yo ahorita estoy grabando con el celular mientras me compro una cámara, este, ¿no? una profesional para poder grabar y bueno, ahorita estoy con el palito de selfie, ahora les muestro ¿no? con el palito de selfie, entonces yo no voy a ir en la calle con el palito de selfie una porque me pueden arranchar el selfie más que todo les seguía diciendo, ¿no? este, más que todo porque nos pueden robar, ¿no? acá casi nadie va por la calle grabando, entonces pero en los momentos que pueda hacerlo yo lo voy a hacer y voy a mostrarle así como ayer le, este, el video pasado les he mostrado, les he mostrado sobre el camino al cementerio, bueno, ahí, Miquela, deja ahí este, lo puedo grabar porque estoy con el palito de selfie y bueno, estamos en el carro, ¿no? Miquela, shh, silencio entonces, más que todo por eso, así como les digo esta es una hablantina de más ya, está de más, ella quiere ser una gran youtuber, ¿no es cierto? sí, mi chico quiere un maravilloso, no gane quiere jugar con mi papá, con la magia, mucho, con, con, que le, le queda a mi mamá mucho el amor ay, mucho amor, sí, sí bueno, esa niña es horrible, ¿no? y, este, mañana si grabo algo, ella no va a ir al colegio ¿por qué? porque mañana se van de paseo y pues ella no va a ir de paseo ay, ¿por qué? no, no, no me interesa mucho el paseo, ¿no? mañana tiene paseo en el colegio, por todos los años hacen un paseo entonces, mañana a estos calles se van a Chosica, es un lugar así, un zoológico o algo así y, este, unos juegos mecánicos, pero no, no tengo ganas no sé cómo se llama, mira, vamos a ir el otro día quiero estar llorando mala, no tu mala tu mala no ¿por qué estás llorando? cuéntale no ¿te caíste? ¿del mueble? sí jovenchita bueno, voy a estoy dorando mi cebolla con un poco de ajo, a mí me gusta así que quede tipo quemadito acá estoy zancochando choclo porque mi esposo está a dieta entonces vamos a echarle un poquito así, no, porque no encuentro la cucharita de perdón, de ese es a Ginomoto de sal un poquito más de sal perdón, perdón, ando toda apurada ya y vamos a echarle un poco de agua ahí está y la pimienta disculpen, disculpen que esté todo desordenado, pero así es cuando hay niños, así es cuando hay niños, si miren, no, a la pequeña ahí jugando con agua jugando con agua, jugándole a las muñecas y ahora ya tengo lavadito el zapallo tengo pedazos de choclo y la albergita, no hay mucho están debajo también así que vamos a echarlos a ver a ver amigos voy a echar y esto es lo que va a ser el locro ahí lo dejo y se va absorbiendo todo algunos le echamos quesito, algunos le echamos leche ya y ya, bueno, el choclo ya está, así que voy a apagarlo ya está el choclo ya está el choclo voy a sacarlo voy a dejarlo ahí para que esté caliente esto voy a taparlo y uy, mucha luz bueno, vamos a comer yogur con cereal ahí está mientras que está el almuerzo miren como cambia el B612 no vuelve estoy utilizando el B612 para que no se me vea tan ancha acá y digan ay no tiene ni cuello así tengo un poquito no se ve en la cámara peor bueno si estoy gordita y es que sí no hay problema mi papá a mí está muy bonito porque mi mamá está muy vieja yo soy vieja ah yo soy vieja bueno yo también voy a comer un poco de yogur con cereal viendo las noticias en lo que está el almuerzo porque como no tomamos mucho así un desayuno guau entonces este por eso estamos con aquí pero mientras que está el almuerzo así quedó el locro el zapallo deshecho los choclitos ahí está y la albergita no olviden de suscribirse eh de darle al like a tocar a la campanita para las notificaciones y dejar comentarios acá abajo donde? ahí abajo gracias besitos manda besitos hasta la próxima 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 hasta la próxima